Que la gente no sepa las putas verdades, tío. Pero me da una impotencia de a nivel de decir... Escúchame, escúchame. Me da una impotencia el decir, hostia puta. Tantas personas que se creen que lo saben, pero no saben nada. Y tratan a unos de santo y otros de malo. Y si ves la puta verdad, es totalmente lo contrario. Lo que pasa es que las personas se tragan las máscaras. Y aquí hay muchas máscaras, tío. Se tragan muchas máscaras, tío. No. Tú eres de la gente, no. Sí, te entiendo. Has entendido hasta que tú conseguís que lo has sentido listísimo. Sí, eso lo sabes, sí. Y yo creo que es lo que... No sé si he hecho bien o mal, pero no he optado en ninguna máscara durante todo el programa. Obviamente. O sea, yo creo que lo mejor es ser como eres. Pero te digo, el tiempo pone a las personas en su sitio. Tanto para bien como para mal. Es que imagínate, la misma persona diciendo que es persona. Hostia, eres una súper buena persona. Eres súper maja y se te ve súper buena, no sé qué. Y en otra parte coges al otro, que de verdad es la buena persona. Pero porque ha hecho un chiste o ha hecho lo que sea, me da igual. O ha hecho un error. Somos personas. Todos cometemos errores. Pues eso es un error, pues tú eres una persona horrible, tú eres tal. Y es como, no conocéis a estas dos personas. No las conocéis. Sí, pero también es el problema de internet. Yo te digo, hoy tiene toda la pinta de que me voy yo. Tengo muchas papeletas. Y cuando salga, en serio, mi primer stream va a ser soltando una atómica y seguir con mi vida. No, no, no. Te digo yo que no te... O sea, piensa en ti. Saldrá más súper jodido. Mira, es que en verdad... Si piensas en ti... ¿Qué? ¿Qué es? ¿Quieres desayunar? ¿Dónde estáis arriba, no? Ni idea. ¿Qué hay que hacer, Anouk? Venid aquí un segundo. ¡Scuentú la cosa! Cuidado, Anouk. Y mientras podéis devolver el carrito del desayuno. A quien le toque. ¿Es buena o mala? ¡Buena!